El día de hoy les voy a explicar cómo es la funcionalidad de los operadores aritméticos en C-Sharp. En este caso vamos a explicarle cómo podemos sumar dos valores, cómo podemos restar dos valores, multiplicar y también dividir. Lo primero que tenemos que hacer para sumar dos valores es crear nuestro tipo de dato, en este caso vamos a sumar dos valores de tipos enteros, crear nuestro tipo de dato, seguidamente el nombre de nuestra variable, en este caso voy a ponerle X, el signo de asignación y voy a poner ahora el valor 1 que viene a ser 100 más el valor 2 que viene a ser 50. Después de eso, punto y coma. ¿Y por qué pongo esto? Bueno, pongo esto debido a la sintaxis que nos dice que primero tenemos que poner el tipo de dato, seguidamente el nombre de la variable, observamos, y después el signo de asignación y el primer valor y el operador que queremos. En este caso, como quiero sumar dos valores voy a poner el operador, el operador de la suma y después un valor, un segundo valor, ¿no? Ahora, para imprimirlo lo que tenemos que hacer es poner el console, el console este, el console.grainlight y pues dentro de mi paréntesis poner el nombre de la variable, ¿no? Al dar iniciar o ejecutar observamos de que nos va a imprimir el valor, este, el valor, ¿no? Que es 150, ¿no? Si en caso nosotros quisiéramos, pues, sumar, este, una variable y un valor, lo que tendríamos que hacer es crear, este, otra variable, otra variable de tipo, en este caso, como estamos trabajando con enteros, números enteros, tenemos que crear otra variable de tipo entero. Bueno, en este caso voy a ponerle x2, va a ser igual por el signo, ¿no? De asignación, ¿no? Que es, pues, que sea, que le asigne la variable, en este caso la primera variable, el valor, más un valor nuevo que viene a ser, no sé, quiero 50, pongámosle 50. Bueno, ya. Y después acá en console.grainlight, pues, tenemos que poner el nombre de nuestra segunda variable, que viene a ser x2. Lo que estamos haciendo acá es que al crear una segunda variable, en este caso x2, lo que va a hacer es que va a sumar el valor que está almacenado de nuestra primera variable y después lo va a sumar más un valor nuevo, en este caso 50, que al darle ejecutar o iniciar, observamos de que ahora el valor de nuestra variable x2 es de 200, ¿no? Ya. Ya. Ahora, si nosotros quisiéramos, pues, restar dos valores, lo primero que tenemos que hacer es, en este caso de tipo entero, ¿no? Es poner in, el tipo de dato, poner y como nombre de nuestra variable. Ustedes pueden poner lo que ustedes deseen y después poner el signo de asignación y ahora en este caso poner un valor, ¿no? Para nuestra primera variable, un valor para, un valor para restar, ¿no? En este caso voy a ponerle 50 menos 20. Y poner el console.grainlight. Y dentro de nuestro paréntesis, pues, el nombre de la variable, ¿no? En este caso y o y, ¿no? Ya. Ya. Al darle, pues, acá iniciar, observamos de que no es imprimido, ¿no? Que el valor de nuestra variable 10 es 30, ¿no? Debido a que se ha restado el valor del, el valor, el valor 1 menos el valor 2, ¿no? En este caso, ¿no? Si nosotros quisiéramos, pues, restar una variable y un valor, lo único que tendríamos que hacer es poner el, o crear otra variable de tipo entero. En este caso, lo voy a llamar de nombre y2. Después el signo de asignación y ahora poner acá el nombre de nuestra primera variable menos un valor, ¿no? Quisiéramos que lo resten, ¿no? En este caso voy a poner 10. Y acá en console.grainlight, pues, lo único que tendríamos que hacer es cambiar, ¿no? Que sería y2 de nuestra segunda variable de nombre. Al darle iniciar, pues, observamos de que, observamos de que nos ha imprimido, ¿no? El valor de 20, debido a que, pues, al, acá, al restar este, el y, en este caso, viene a ser acá el y de nuestra primera variable, viene a ser 30, ¿no? Menos 10, al final, y2 almacenará el valor de 20. En este caso nos ha imprimido 20, como observamos. Si nosotros, pues, quisiéramos, este, multiplicar, multiplicar dos valores, lo único que tendríamos que hacer es crear nuestro tipo de dato. En este caso, los valores enteros, quiero multiplicar, crear nuestro tipo de dato, nombre de nuestra variable y cómo se va a llamar. En este caso voy a llamarle zeta. Después poner el signo de asignación. Y voy a poner los valores, ¿no? 10 por, por 12. Después de esto poner el console.grandlight. Y un punto y cómo el final. Dentro de nuestro paréntesis, pues, tenemos que poner el nombre de nuestra variable, en este caso zeta, ¿no? Que a nosotros, al, al dar este, iniciar o voy a ejecutar, observamos de que, en que ha multiplicado, ¿no? Los valores. Observamos de que acá, al crear nuestra variable de tipo entero, nombrado zeta, pues, se han multiplicado los valores, ¿no? El primer valor y el segundo valor, que viene a ser 10 por 12. Y nos ha dado como resultado, pues, 120, al multiplicarlos. Si nosotros quisiéramos multiplicar, este, una variable y un valor, pues, tendríamos que crear una segunda variable de tipo entero, porque estamos trabajando con enteros, y crear nuestra segunda variable con el nombre zeta 2. En este caso, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es que voy a multiplicar el valor de zeta, nuestra primera variable, por 2. Y acá, en console.grainlight, pues, voy a poner el nombre de nuestra segunda variable, ¿no? Creada. En este caso, zeta 2, porque estoy multiplicando los valores. Bueno, como observamos acá, al momento de, de, de imprimir, pues, nos operamos en el recuadro. Nos da un valor de 240, debido a que el valor que nos dio de nuestra primera variable, que es 120, ahora se ha multiplicado por 2. Y ahora nuestro valor de zeta 2 viene a ser 240, ¿no? Si nosotros quisiéramos, pues, dividir dos valores, lo único que tendríamos que poner en este caso de, o sea, quisiéramos dividir dos valores enteros, poner nuestro tipo de dato y, el nombre de nuestra variable, en este caso voy a ponerle w, y los valores. En este caso, quiero dividir 500 entre, entre 10, ¿no? Y ahora poner el console.grainlight, para poder imprimir ese, ese, el valor de la variable creada, ¿no? En este caso, w. Acá lo que estamos haciendo es que estamos, este, dividiendo dos valores. Y al momento de dar iniciar, pues, observamos de que, observamos de que nos da un valor de 50, debido a que hemos dividido 500, que viene a ser el primer valor, entre el segundo valor, en este caso 10. Y al dividirlo, pues, nos da 50, ¿no? Si nosotros quisiéramos, pues, dividir una variable y un valor, lo único que tendríamos que hacer es crear otra variable de tipo entero, porque estamos trabajando con enteros, y ponerle, en este caso, el nombre w2, después el signo de asignación, y poner el nombre de nuestra primera variable, entre un valor que quisiéramos que divida, ¿no? En este caso, quiero que divida, a ver, entre, entre 5. Y acá, y acá en, en console.grainlight, pues, lo único que tendríamos que hacer es poner el nombre de nuestra segunda variable creada, en este caso, w2. Y al darle iniciar, observamos de que nos arroja un valor de 10, ¿no? Porque hemos dividido el valor de nuestra primera variable, que nos dio 50, y al dividirlo con una, entre 5. Pues, nos da un valor de 10, que va a almacenar nuestra segunda variable, w2. Eso sería todo en este video. Gracias. 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 Gracias.